Hola, vamos a arrancar puntual. Les doy la bienvenida a una nueva jornada de LACNIC 41. Mi nombre es Laura Kaplan, soy gerente de desarrollo y cooperación de LACNIC y voy a estar siendo maestra de ceremonias de esta sesión que para nosotros es una sesión muy emocionante porque son los 20 años de programa Frida. Vamos a estar celebrando 20 años de este programa que apoya proyectos e iniciativas para la consolidación de una Internet global abierta, estable y segura. Como es habitual, les recordamos que durante todo el evento tendremos interpretación simultánea en tres idiomas, español, inglés, portugués para todos nuestros participantes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la sesión por los 20 años de programa Frida. Y para ello, invito a subir al escenario a Arturo Servín, quien presentará este primer espacio. Arturo es ingeniero en redes especializado en arquitectura, estrategia, política, servicio, interconexión y peering de Internet. Actualmente se desempeña como Technical Program Manager Interconnection Strategy and Global Network Infrastructure en Google. Y tiene más de 15 años de experiencia trabajando en entornos de red desafiante y proyectos de telecomunicaciones complejos. Además, Arturo ha sido jurado de programa Frida por muchos años y estamos muy contentos de que esté aquí para esta primera presentación. Arturo. Arturo. ¿Esto es para cambiar los slides? Sí. Y ese es. Perfecto. Bueno, muy contento de estar aquí en LACNIC después de algunos años que no pude venir. Entonces, muy agradecido a LACNIC por haberme invitado a hacer esta presentación. Espero que no se arrepientan. Es un honor que me hayan pedido hacer esto. Entonces, yo creo que espero hacer un buen trabajo. Y como les digo, muy, muy, muy contento de estar aquí de regreso con todos ustedes. Entonces, además, es un orgullo, es un honor para mí el que me hayan dado esta actividad. Espero no decepcionarlos. Porque además el programa Frida es un programa muy importante en la vida de LACNIC. Se han hecho muchísimas cosas. Entonces, para mí es la verdad un gustazo estar aquí de nuevo. Antes de empezar, me gustaría ver, digo, son las 9 de la mañana. Entonces, si ustedes están aquí tan temprano, quiere decir que a lo mejor vieron la agenda y dijeron, ah, Frida. Entonces, voy a ir a ver a Frida. ¿Quiénes de ustedes han escuchado más o menos? O sea, no necesariamente saber qué es Frida, pero han escuchado algo acerca de Frida. A ver, levanten la mano. Ok, ok. ¿Quiénes saben qué es Frida y qué es lo que hace Frida? Un poquito menos. Ahora, ¿quiénes saben qué significa Frida? Porque Frida, además de ser nombre de persona, también es un acrónimo. Entonces, ¿quién sabe qué significa el acrónimo de Frida? Bueno, Frida es Fondo... Ah, yo sabía que esto me iba a pasar. Yo sabía que esto me iba a pasar. Porque me lo traje acá. Yo sabía que en el calor de la presentación se me iba a olvidar. Entonces, Fondo Regional, era la palabra que se me había olvidado. Fondo Regional para la Innovación Digital de América Latina y el Caribe. Entonces, me lo aprendí, pero sabía que me iba a fallar en el mero momento. Así cuando estás en la foto y cierras los ojos o... Ese fue el momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que significa Frida. Entonces, para los que quieren saber un poco más de Frida, el programa Frida, su misión es contribuir a una Internet abierta, global, estable y segura de América Latina y el Caribe, apoyando instituciones que impulsen proyectos. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, a promoción del desarrollo de soluciones continuadas y escalables a otros contextos. Entonces, básicamente lo que se hace es que se apoya a programas, a proyectos que fomentan la innovación digital en América Latina y el Caribe. Entonces, Frida ya está cumpliendo, bueno, como vemos, 20 años. A través de esos 20 años se han apoyado 186 proyectos, de los cuales hay diferentes categorías. Entonces, la más grande y es la que... donde se hace el mayor apoyo es la de subvenciones. Entonces, una organización que tiene un proyecto para... de desarrollo en América Latina o de innovación digital, bueno, envía su solicitud, hay un jurado que lo revisa y bueno, luego deciden si le dan el grant o el soporte. Y luego tenemos la categoría de premios. Entonces, la categoría de premios lo que hace es que premia precisamente a esos proyectos que tienen algún tipo de innovación digital en América Latina. Entonces, es importante, además de apoyar a estos proyectos que de alguna manera van a tener un impacto en la comunidad por la innovación que ellos estén teniendo, también es importante reconocer a los proyectos que han hecho, que han colaborado y que han tenido un impacto en el desarrollo digital de la región. Y finalmente tenemos una categoría de escalamientos, mucho más pequeña, que es donde se les da cierto soporte a proyectos que ya existieron en Frida y que necesitan un poco más de fondos para hacer algunas otras cosas. Pero es una categoría pequeña que entra y sale, o creo que ya en este momento ya no está así como que totalmente funcionando, pero bueno, es una de las categorías que han existido durante los 20 años de Frida. Entonces, ahora vamos a ver... Ah, bueno, muy importante, claro, se me olvidaba. Tres millones o casi tres millones de dólares. Entonces, durante estos 20 años, Frida, con el apoyo del ERDC, o sea, del IDRC, aquí tengo mis notas, porque sabía que se me iba a traspapelar otra vez los acrónimos, del IDRC de Canadá y Internet Society, y luego como LACNIC a partir del 2020, pues ellos son los que han aportado los fondos de estos casi tres millones de dólares. Entonces, muchas gracias a los tres por estos fondos. Entonces, creo que LACNIC y todos nosotros tenemos un gran agradecimiento al ERDC y a Internet Society, y luego a LACNIC por estos fondos. Y bueno, los inicios, 2004. ¿Alguien se acuerda de lo que estaba haciendo en el 2004? Digo, yo ya con la edad apenas me estoy acordando de lo que estaba haciendo hace dos días. Entonces, no sé si se acuerdan qué pasaba en el 2004, pero quería poner aquí algunas referencias de lo que sucedió en 2004, que es cuando surge el programa Frida. Entonces, el logo de Google era ese, que todavía tenía el serif, o sea, esos colores así, que ahorita los ves y dices, ¡qué onda! Entonces, era el logo de Google. El logo de LACNIC era amarillo con azul. Entonces, era ese logo que existió hasta el 2012. Pero otras cosas muy interesantes. Teníamos 1.7 billones de direcciones de IPv4. O sea, ¿se acuerdan cuando había IPv4? O sea, un montón. Entonces, en esa época es IPv6, tenemos tiempo. O sea, dos billones de direcciones. ¿Cuándo se van a acabar? O sea, no pasa nada. El Internet tenía cerca de 800 millones de usuarios. Y LACNIC tenía solamente nueve empleados. Que algunos de ellos, o sea, están por aquí. O sea, aquí los estábamos viendo. Entonces, eso es lo que pasaba en el 2004. Entonces, en el 2004 se crea FRIDA como una iniciativa del IDRC de Canadá. Y EICA y administrada por LACNIC. Entonces, ese es el surgimiento de FRIDA ahí por el 2004. Y bueno, vamos a la primera mitad de década. O la segunda parte de la década de los 2000. Entonces, en el 2004 se crea FRIDA. En el 2006 entra Internet Society como uno de los financiadores de FRIDA. En 2009 ya no había 800 millones de usuarios de Internet. Ya había unos 0.7 billones. O sea, se dobló en lo que fueron cinco años. Se dobló el tamaño de usuarios del Internet. Y además las direcciones de IP. ¿Se acuerdan que teníamos dos billones de direcciones? Casi en el 2004. Bueno, en el 2009 quedaban 55 millones. O sea, se acabaron. ¿Qué sucedió en estas cosas? Digo, no los puse aquí. Pero hubo varios cambios importantes. Salió el iPhone. Salió Android. Que fueron la revolución de los smartphones. Las redes cambiaron de 2G a 3G. Y empezaron los datos móviles. Empezaron a tener un surgimiento. O empezaron a crecer mayormente. Lo cual necesitó direcciones de IP. El Internet creció. Y en base a eso también los programas. O los proyectos que Frida estaba financiando. Van a empezar a tener cierta forma. Que luego vamos a ver cómo van a ir cambiando en el tiempo. Entonces, en este momento. Frida surge. Y los proyectos que se tienen son énfasis en pequeñas subvenciones. Y también en el despliegue de IPv6. Estamos viendo que el Internet está creciendo. Que las direcciones de IP se están acabando. Entonces, ¿qué es lo que se está apoyando? O lo que se está viendo en el mercado de los proyectos. Bueno, ese es el despliegue de las direcciones de IPv6. Además, hay proyectos de seguridad y comunicaciones en DNS. Aquí está interesante. Porque es algo que comentaba la CNIC. Que los proyectos de DNS empezaron en esta década. Después desaparecieron y regresaron hace unos años. ¿Qué fue lo que pasó? Realmente no lo sé. Pero es curioso cómo el DNS llegó. Creo que es natural. ¿Por qué? Porque el DNS es una parte fundamental del ecosistema de Internet. Entonces, en este momento que el Internet estaba creciendo. Que estaba doblando de tamaño. Bueno, es parte de la infraestructura crítica. Y es normal que se haya tenido una importancia muy grande. Después, bueno, se vuelve un commodity. Y bueno, hasta ahora regresa otra vez. También empiezan a haber proyectos relacionados con redes comunitarias. Y viene otra vez igual. O sea, es por el crecimiento del Internet. Toda esta importancia que tiene el Internet. El Internet ya no es solamente esa red que está en las universidades o en las oficinas. Es la red que traes en el teléfono. Es la red que esas comunidades aisladas necesitan para poder seguir desarrollándose digitalmente. Y también hay subvenciones con foco en educación, robótica y habilidades docentes para el uso de Internet. Entonces, estamos hablando que ya el Internet está permeando a todo mundo. Entonces, este es uno de los cambios que hay en estos cinco años. O los primeros cinco años de la vida de Frida. Y bueno, vamos con los siguientes cinco años. De 2010 a 2015. En 2010 se incorpora la modalidad de premios. Hasta 2010 eran las subvenciones de los proyectos. En 2011, no sé si se recuerdan. El World IPvc Day. El día donde, ok, vamos a prender Internet, IPv6. A ver si se cae todo. Todo funcionó bien. O sea, muchas cosas se quedaron allí. En el 2012 es el IPv6 World Day. Que es cuando ya lo decidimos dejar prendido el IPv6 para siempre. Para este momento también la ACNI cumple 10 años y también cambia el logo. O sea, ya ese es el logo que normalmente conocemos. Y también se publica el primer RFC de RPKI. Entonces, ya vemos cómo el Internet empieza a madurar un poco más. Los proyectos que se están esponsorando o que se están apoyando en este momento son de innovación, perdón, de infraestructura y acceso. Y el tema de ciberseguridad empieza a surgir con el tema de CSERS. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el Internet empieza a madurar. Así mismo que como Frida empieza también a madurar como programa, el Internet también empieza a madurar. Y empezamos a ver esos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles es, bueno, la infraestructura de acceso, la infraestructura crítica y la seguridad, por ejemplo. Entonces, empezamos a hacer el fine tuning del Internet que de repente creció como monstruo. Y después empezamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para ir mejorando y hacer esa optimización del Internet. Aquí se me falló una rayita. Pero en el 2014 se acabaron las direcciones. Entonces, teníamos, hace 10 años teníamos 2 billones de direcciones. En el 2014 se acabaron. Entonces, eso hace que empiecen a, el Internet empieza a cambiar. O sea, empieza a cambiar de alguna manera y se empieza a transformar en algo que creció muy grande. Algo que existe allí. Y tenemos que de alguna manera irlo optimizando. Y bueno, también se crea la categoría de escalamiento y subvenciones. Y hay proyectos, se empiezan a apoyar proyectos de desarrollo de tecnología de información y proyectos de investigación. Y bueno, en este momento tenemos énfasis en proyectos concluidos. Lo cual muestra ya la madurez del programa FRIDA donde se empiezan a apoyar proyectos que tienen cierto tipo de conclusión. También hay una permanencia de la sociedad civil. O sea, ya no son solamente proyectos técnicos. O sea, ya no solamente son los ingenieros de redes los que quieren hacer proyectos con FRIDA, sino también es parte de la sociedad civil. Y bueno, empiezan a haber temas de gestión pública y gobierno en línea, salud y educación. Entonces, todo esto es como el Internet empieza a evolucionar y se empieza a ir a mover a otros medios. No solamente es la comunidad técnica la que está haciendo uso del Internet, sino en general es todo mundo usando el Internet. Y bueno, vamos a 2016, 2019. Si estoy hablando muy rápido, porque también quiero más o menos terminar a tiempo. Pero ya sé que a lo mejor allá los traductores están sufriendo conmigo. Entonces, ya me acordé. También si me estoy pasando de tiempo me hacen así como caritas o algo. Bueno, es 2016 a 2019. Entonces, 2016 ya la adopción de IPv6 llega al 10%. No lo mencioné en el slide anterior, pero en el 2011 estaba menos del 1%. Entonces, ya cinco años después ya tenemos el 10% de IPv6. Y también LACNIC o FRIDA se hacen algunos cambios en las categorías temáticas. Entonces, durante este 2016 al 2019 hay diferentes cambios. O sea, porque hay una adaptación del Internet y de las cosas que están sucediendo. Entonces, FRIDA, que es parte creo que de su DNA o su ADN, es precisamente adoptar y ver cómo son los cambios en la sociedad, los cambios en el Internet. Y adaptar precisamente el programa, precisamente esas nuevas necesidades. Ya en el 2017, LACNIC llega a 7000 miembros y también se introduce, muy importante, el Premio de Mujeres en Tecnología. Y esto lo vamos a ver porque también en los temas empieza a haber proyectos con enfoque de brecha de género. Entonces, cuando empezamos a ver que hay una disparidad entre los géneros y que necesitamos trabajar en que todo sea mucho más igual para todos. Entonces, también proyectos donde prevalece la sociedad civil. Entonces, esta es una época de crecimiento, de inspección, de optimización del lado humano, no tanto del lado técnico del Internet. Ya también para el 2018, hablando de seguridad y temas que seguro están bombardeados aquí durante el evento de LACNIC. Si esperaban que en Frida no les habláramos de IPv6 y de RPKI, lo siento, los tuve que introducir. Entonces, aquí seguimos bombardeando los temas. Ya el 10% del espacio de IPv6, perdón, de IPv4. No pude encontrar de todo el espacio de IPv4 y IPv6, pero bueno, es el espacio de IPv4 y ya tiene ROAS válidos. Y en 2019 se termina ya una etapa de Frida con Internet Society y el IDRC, donde ya se termina ese fondo. Entonces, ya para este momento es cuando yo creo que Frida ya llega así como a young adult y es así como cuando tus hijos crecen y dicen, bueno, ok, ya creciste, ya maduraste, te ayudé durante todos esos años, ya eres toda una persona adulta, ahora a ganarse la vida y hacer el mayor esfuerzo para ser útil para la sociedad. Entonces, es parte de ese crecimiento de Frida, donde ya LACNIC toma el apoyo 100% financiero del programa. Entonces, también en esta categoría hay muchos proyectos de acceso a Internet, de implementación de soluciones de acceso. Diferente a las redes generales comunitarias que hubo en los años anteriores, estos son un poco más puntuales. Y los que vienen también porque en la década de 2020 al 24 también hay, o al 23, no décadas, sino al periodo de años. También hay un apoyo a redes comunitarias, a redes de implementación de solución de acceso. Pero a diferencia de las primeras, que era poner una red comunitaria en una comunidad, estas son un poco más específicas. Por ejemplo, dar acceso a una comunidad de pescadores para que hagan cierta cosa o hagan comercio. O a una comunidad agricultora para que mida, no sé, la temperatura. Digo, no recuerdo los proyectos, estoy totalmente inventando. Pero proyectos muy puntuales de acceso, para necesidades muy puntuales de acceso, que hace que sean muy específicas. Entonces, ya no es el acceso nada más de tener acceso a internet, sino son precisamente necesidades muy puntuales para ese acceso. Y bueno, llega la nueva era de Frida, en el 2020 al 2024. Entonces, en el 2020, ¿se acuerdan que pasó algo así? Se llamaba pandemia y COVID, que nos cambió la vida y cambió un montón de cosas. Bueno, eso sucede ahí en el 2020. Se estructuran nuevas categorías que son las existentes al día de hoy, que es estabilidad y seguridad de internet, acceso a internet e internet abierta y libre. Entonces, hay un cambio importante en Frida. Ya es, digamos, Frida como adulto maduro, ya totalmente establecida. Y con el soporte 100% del ACNIC. Luego, entre el 2021 y el 2022, sucede esto del Bitcoin. Justo en la pandemia no había GPUs. Y si a ustedes les gustaba hacer gaming, pues iban a sufrir, porque los GPUs se los estaban llevando los del gaming. Ahora se los llevan los de Machine Learning. Entonces, pero igual, es menos problema porque ya no hay pandemia. Pero bueno, durante el 2021 y el 2022, hay un montón de información acerca de la criptocurrency. Pero eso no es lo que nos importa aquí. Aquí lo que nos importa es una tecnología que anda por ahí abajo, que se llama el blockchain. Entonces, la gente empieza a ver, ¿cómo puedo utilizar el blockchain? Esto suena interesante. Entonces, ¿cómo lo puedo utilizar para otras cosas que no sean las criptomonedas? Y bueno, ahorita voy al otro tema de 2022. Entonces, empieza a generar una masa de investigaciones, de seguridad, etc. Y que estas están investigando cómo usar el blockchain para algo. Ruteo de internet, seguridad, etc. Entonces, hay un crecimiento importante de eso. Y bueno, una de las razones que yo creo que es, es precisamente por ese crecimiento de la atención del Bitcoin y la tecnología que existe. Bueno, no del Bitcoin, sino de las criptomonedas. Luego, en 2022, la NIC... O LACNIC ya hace 20 años, ya creció bastante. Finalmente, en 2003, introduz la modalidad de apoyo técnico no financiero. Otros proyectos importantes que durante este último periodo incluyen el peering remoto, sobre roteamiento de internet, mediaciones, estudos de latencia, protección de datos y privacidad. Esta, entonces, es la evolución que surge en los últimos años. Y estos son los highlights de la Frida en este momento. Finalmente, durante este periodo, fueron apoyados 1.158 candidaturas, 52 proyectos, y la NIC contribuye con más de 1 milión de dólares en este periodo. El proyecto, entonces... Y bueno, esto es básicamente la presentación. Pero antes de irme, me gustaría pedirles un gran aplauso para todo el staff de LACNIC que ha trabajado durante... Todo el staff de LACNIC que ha trabajado en la Frida. No pudimos mencionar a todos y tampoco a todo el staff de LACNIC. Hay ex-staff de LACNIC que anda a lo mejor por aquí, que ha trabajado en Frida. Gente que sigue trabajando en LACNIC, pero se ha movido a otras cosas. Entonces, yo sí les quiero pedir un aplauso otra vez a todo el staff, a los evaluadores y a todo el mundo que ha apoyado al programa Frida durante estos años y que no pudimos mencionar. Y bueno, muchísimas gracias. Espero no haber traicionado la confianza de LACNIC de haberme mandado a hacer esta presentación. Para nada. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Y Arturo nos hizo un viaje un poco por la historia de Frida, por los diferentes hitos que iban sucediendo en estos 20 años. Pero ahora queríamos integrar un poco la visión de los próximos 20 años, porque a través de Frida queremos seguir contribuyendo. Y entonces invitamos a Fernando Borjón, quien nos va a hablar de algunas perspectivas de futuro, algunas ideas de cuáles deberían ser los temas que Frida quizás debería atender de aquí en adelante. Yo doy la bienvenida a Fernando. Fernando, muchas gracias, Laura. Muchas gracias a LACNIC por esta oportunidad de participar y dar algunas ideas sobre el futuro. Hablar sobre el futuro siempre es una aventura interesante. Pregúntenle a Ray Bradbury cómo soñó a Julio Verne, a dónde nos llevó con sus submarinos nucleares y sus viajes a la Luna. Aquí trataría yo de llevarlos a ese viaje, pero quizás un poquito más cercano. Primero, en nombre de Access Partnership, donde me desempeño como consultor senior, agradecer a LACNIC otra vez esta oportunidad, en particular a LES y a Laura, con quien he tenido la oportunidad de interactuar en esta ocasión. Access Partnership es una firma dedicada a la promoción de políticas en materia de tecnología, con los gobiernos, con las empresas, impulsando su uso. También en la parte de satelital, en la parte de redes de telecomunicaciones, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Tenemos oficinas en Londres, en Washington, en Bruselas, en Singapur, Abu Dhabi y en Sudáfrica. Eso nada más es para decirles un poquito de dónde vengo y comentarles que Access Partnership hace un ejercicio anualmente de cuáles son las tendencias tecnológicas que vemos en el mundo, que siempre les invitaría a consultar en la página web. Algo quizá muy obvio, obviamente, para ustedes es Internet es el medio para el ejercicio de libertades individuales. Ya lo comentaba ahorita Arturo, cómo en la pandemia se nos volvió algo tan fundamental para trabajar, para educarnos, para la salud, para la seguridad, para interactuar con el gobierno. Internet tiene una importancia mayúscula, por ejemplo, en el caso de México, de donde yo vengo, a nivel constitucional, a nivel donde se busca garantizar el acceso a Internet. Claro que luego lo ponemos en la Constitución y a la hora de poner proyectos, como que ahí les tiembla la manita para dar fondos. Pero eso es, digamos, lo más obvio. Internet tiene que desempeñarse en redes y servicios con muy alta calidad, que tengan disponibilidad, velocidad, estabilidad, ser confiables y seguros en un entorno de neutralidad. Y menciono neutralidad porque aquí esto es un tema fundamental, que tenemos que tener todos acceso a todos los contenidos en condiciones similares. Voy un poquito rápido, porque luego se van a aburrir de mí, porque me tienen también en la siguiente presentación. Miguel, no te preocupes, ya llegué, aquí estoy. Y aquí un tema que me pareció importante, decía que tenemos presencia en Bruselas, donde está la Comisión Europea. Hay ahorita documentos relativos a la infraestructura del mañana, por ejemplo, que está discutiéndose en la Comisión Europea. Y traje un punto que me parece bien importante. Estamos en un nuevo modelo de redes y servicios. Un modelo donde hay que interactuar con cloud, con servidores en content delivery networks, con edge computing. Y no es que cada elemento se vuelva un elemento aislado. Al contrario, un gran reto de esto es cómo integrarlo. Cómo hacer esto seamless. Cómo podemos hacer que esto funcione adecuadamente en favor de las necesidades del usuario. Sobre todo garantizando temas como la ciberseguridad, como ya destacaba Arturo. Es un tema bien importante. Tenemos un nuevo modelo de redes y servicios. No es que haya una sola red y por ahí vaya todo, sino que van integrándose distintos elementos a eso. Ese es un tema para nosotros esencial. Un tema que debemos siempre tomar en cuenta en materia de cómo vamos a armonizar todo esto. Y no solamente es uno el que está invirtiendo en esto, sino que son distintas partes. Vemos dentro de esos cinco claves para el futuro. Algo que me pedían, aunque me parece, la hora que no voy a llegar a los 20 años de proyecciones, ver hacia dónde vemos algunas claves o tendencias para el futuro. La primera que vemos es descentralización. El poder controlar en distintos sectores de las redes el tema, sobre todo, privacidad, seguridad, eficiencia, velocidad y estabilidad en distintas partes. Aquí hay temas donde ustedes ya están trabajando, como blockchain. Temas que vienen hacia el futuro como edge computing. También lo que van a ser apps descentralizadas. Cada vez los dispositivos tienen más inteligencia, más capacidad de procesamiento en sí mismos. Hablaba ahorita Arturo de cuando llegó el smartphone, fue toda una revolución. Y ahora los smartphones se vuelven nuestro instrumento de trabajo cotidiano. Por darles una idea, en México, que ya lleva una alta penetración, digamos, o relativamente alta penetración en materia de internet, El dispositivo de elección para la mayoría de la población es el smartphone. Es el principal medio de acceso por el que la población llega a internet. Bueno, ese smartphone tiene que crecer más y va a crecer más en capacidad, en inteligencia artificial, en cada vez dispositivos más poderosos. El gran reto, obviamente, es hacer esto de una manera que sea significativa para el usuario y que le permita ahorrarse tiempos y garantizar, por ejemplo, su propia privacidad. Ya también dentro de esto, de la descentralización, no olvidar cloud, temas de data centers, almacenamiento, dispositivos, medios de acceso. Todo lo que está alrededor de esta red de manera distribuida. Y elemento fundamental, obvio, ciberseguridad en cada uno de estos elementos. Estas son las partes que vemos que formarían el punto uno o la primera clave para el desarrollo del futuro en temas de descentralización. Quisiera posicionar esa idea en su cabeza de que este es el tema de descentralización y esto es, digamos, algunos de los elementos que tenemos dentro de esta parte. El siguiente que vemos, quizás les decía yo que mi mundo es más la conectividad, mi mundo es más el espectro, las redes. Entonces, mayor conectividad por distintos medios y esos distintos medios tienen que interactuar adecuadamente entre sí mismos. Y luego, algunos de ellos, por ejemplo, en materia de espectro radioeléctrico, vienen temas como Open RAN para tratar de tener acceso abierto con distintos proveedores y facilitar la disminución de costos para poder tener una mayor conectividad. Fibra local, cable submarino, accesos internacionales, un tema que continuará creciendo. Un tema donde también invierten empresas como Meta en temas de cables submarinos. Y MT, lo que son las tecnologías móviles. Hoy se habla mucho de 5G. La meta para el 2030 en Europa es lograr que todas las poblaciones estén cubiertas con 5G. Y hoy van, digamos, lentos en ese proceso. Vendrán luego 6G, 7G. Dios sabe qué tanto vendrá hacia adelante. Un tema donde se busca generar mayor aprovechamiento de esto en materia de la industria, con la industria 4.0, son, por ejemplo, redes privadas. El tema de seguridad es esencial y lo que quieren es, digamos, aislar, separar y hacer usos muy eficientes dentro de plantas de producción. Obviamente aquí quizá la idea no es tanto que esto interactúe en Internet o hasta qué punto interactúa. Porque quizá una salida de una red privada a Internet va a incrementar la vulnerabilidad. Eso hay que evaluarlo, pero sería un reto muy interesante. En materia satelital, ayer se hablaba en este foro de la importancia de las redes satelitales, de los LEOs o los satélites de órbita baja, que están por ahí 400, 500 kilómetros, cada vez más cerca a 1.200 kilómetros, como los de OneWeb, los de Starlink, que están por ahí de los 550, que ya es muy cerca. De hecho, se nos decía, si vemos al cielo hasta los podemos ver pasar, no son ovnis, como decían. Y ese estar más cerca nos hace que la latencia, el tiempo para que la información llegue, es mucho menor, ya cercana a valores menores a 50 milisegundos, que los ha hecho parte de que se busque ahora que haya un acceso directo a los smartphones. Un acceso directo a terminales en IMT. Este es uno de los temas, por ejemplo, que se están ya estudiando en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sin duda, el tema de WISP para el acceso comunitario es algo bien importante, pero también el de hubs, el de plataformas de altura, el de estos drones que van volando, por ejemplo, en compañías como Alto, que está buscando desarrollar esto, para que con drones se pueda dar servicio como una radiobase remota que está dando servicio en zonas alejadas. Ayer se nos comentaba lo interesante que son este tipo de tecnologías donde no hay que llevar la fibra hasta el último punto de una zona rural, sino que se puede tener acceso con satélites. Bueno, hubs es otra posibilidad que además tendría a la vez menor latencia porque obviamente van a menor altitud. Y un tema esencial, por ejemplo, en México tuvimos un huracán terrible y el tema es cómo mantener la continuidad en las comunicaciones. Es cómo la gente cuando está desconectada se siente indefensa, no tiene información, pierde la capacidad de ejercer estas libertades de las que hablábamos. Por eso, a pesar de que suena muy obvio, hay que buscar medios para la continuidad. Buena parte pueden ser hubs, buena parte pueden ser satélites. En México, cuando tuvimos este huracán, fueron los satélites los que apoyaron muchísimo. Entonces, lo que vemos cada vez más es mayor conectividad, mayores alternativas para esa conectividad y cómo integrarla en un solo servicio al usuario. Esto va a ir cambiando en el futuro. La tercera clave es la privacidad y la seguridad de la información. Quizá una de las cosas que más limitan a la gente para poder usar internet o los servicios en internet es la confianza que se puede estar generando en el uso de las redes. ¿Cómo podemos facilitar eso? Bueno, con técnicas de mayor inscripción. Ya se habla de inscripción cuántica, pero también hablaba yo con un agente del Departamento de Estado hace algunos meses y me decía que su mayor preocupación es este cómputo cuántico que viene y que puede romper cualquier inscripción. Entonces, vamos en una carrera de lo que podemos encriptar, lo que podemos desencriptar. ¿Qué tan rápido viene eso? Y el tema de seguridad. También ayer se nos hablaba de la vulnerabilidad que pueden tener las redes. Un tema bien importante y sabemos que uno de los elementos más importantes es la cultura de todos los usuarios de esas redes. Ayer se hacía este ejercicio de la vulnerabilidad que podría tener LACNIC y cómo es necesario impulsar el tema de una verificación de dos pasos. Debemos buscar el libre flujo de información, o sea, no aislarnos tanto. Evidentemente, lucharíamos contra un Internet que quiera fragmentarse. Territorios como China, Rusia, o Arabia, no Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que buscan fragmentar a veces para proteger a su población. Aunque a veces ese proteger también es que cuando hay un conflicto ya sabemos lo que pasó en la primavera árabe, se acaba la comunicación. Eso es algo que debemos evitar. El resguardo de la información es también bien importante. En México también hubo una discusión sobre cómo resguardar la información de los celulares, tener un registro, pero la duda no era no hacer el registro, sino cómo lo guarda, quién lo cuida, quién lo vulnera. Hoy, qué confianza hay en quién resguarda esa información, cómo se garantiza su protección. Y otro de los temas que también vendrán con la siguiente clave es la propiedad intelectual, la propiedad industrial. Entonces, el tercer tema que tenemos es este, privacidad y seguridad en la información. El cuarto tema, y ya nos vamos alcanzando el final, es de lo que hablamos todos, inteligencia artificial. Ya sabemos que esto impacta en el trabajo. ¿Cuál puede ser uno de los impactos en este documento que les comentaba que hizo Access Partnership de análisis de las tendencias tecnológicas en materia de políticas públicas? Es cómo va a impactar la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. ¿Qué tanto esto impacta? Y también esto se relaciona con el otro tema que teníamos de propiedad industrial, propiedad intelectual. Mandamos ahí al monito de inteligencia artificial a buscar información y va a agarrar todo lo que tenga internet. Bueno, ¿qué tanto es apropiado? Por ejemplo, aquí estoy usando fotografías de Splash, que son acervos públicos de información gratuita, donde lo único que nos piden es darle algo de publicidad al que tomó la fotografía. Por cierto, aquí esta fotografía me encantó, cómo está ahí en este mundo de inteligencia artificial. En materia de redes, inteligencia artificial también está buscando entrar al tema de cómo manejar las redes, cómo hacerlas más eficientes. Precisamente en este nuevo modelo es cómo se puede acceder a toda esta información de manera rápida, estable, confiable. Y uno de los temas que vemos ahí para investigar cada vez más y que también se está desarrollando en lugares como en GSMA y en otras partes del mundo, es la inteligencia aplicada al manejo de redes y al manejo de tráfico. Cómo también predecir la demanda generada por la inteligencia artificial. Nos habla que también con todo esto que se le está pidiendo a las redes, que se le pide la inteligencia artificial para procesar. Tenemos una mayor carga, tenemos un mayor, inclusive, consumo de energía en los lugares donde se está haciendo este procesamiento. Por eso, ahí se nos cruza otra vez el tema de descentralización, la capacidad de procesamiento en cada dispositivo, el edge computing, son temas muy, muy importantes porque esto impacta también en la capacidad que puede tener una red para manejar el tráfico o de los propios data centers en el consumo de energía. Un tema que viene por ahí y donde la inteligencia artificial se está metiendo por todos lados. El quinto elemento, que no es una película de Luc Besson, es el tema de interacción. Cómo viene el tema de realidad aumentada, realidad virtual, procesamiento local, la capacidad de generar experiencias inmersivas ya vimos ahí, por ejemplo, Meta hablaba del metaverso y cómo entrar al metaverso, quizá con lo que eran las bandas como la de 6 gigahertz, en generar experiencias inmersivas, en procesamiento más local. Todo lo que son las interfaces de acceso, inclusive por ahí habla Elon Musk de tener chips implantados en el cerebro para interactuar, una red neural dentro de la cabeza, para poder interactuar, para que nos dé el pensamiento a la máquina. Otros temas más sencillos pueden ser guantes, gestos, o inclusive la ropa, lo que llamamos Smart Clothing. Y sin duda, un tema que ayuda mucho en la parte agrícola o en la parte de las propias casas es el tema del IoT, del Internet of Things. Este es otro de los elementos de interacción que a la vez genera una altísima demanda de direcciones de IPv6 en materia de interacción. Entonces, esas son las cinco claves que estamos viendo hacia el futuro. Un nuevo modelo de redes y estas cinco claves que tenemos para buscar, impulsar ese desarrollo en este modelo de redes. Descentralización, mayor conectividad, privacidad y seguridad de la información, inteligencia artificial e interacción. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias por la capacidad de interactuar. Estoy a sus órdenes también en Dos Breaks, en la comida. Cuando quieran, un gusto me he encontrado a gente como Pablo Hinojosa por ahí de APNIC y a otras gentes muy queridas de muchos años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vos. Bueno, Fernando nos dio esta perspectiva, como él comenta, en cinco claves para el futuro. Y ahora viene la parte en la que queremos su opinión. Fría cumple 20 años. Estamos en un año de celebración. Es un aniversario para nosotros. Y lo que vamos a hacer es adaptar una de las categorías. Arturo antes comentaba, tenemos tres categorías para postulaciones, para recibir postulaciones de proyectos para apoyar en temas de estabilidad y seguridad, en temas de conectividad y acceso y en temas de Internet abierto y libre. Y lo que queremos es que ustedes nos digan cuál debería ser esa cuarta categoría. Vamos a usar estas cinco ideas, estas cinco perspectivas que nos dio Fernando como disparador, o sea, como brainstorming. Las vamos a considerar dentro de este ejercicio. Que ahora me va a ayudar aquí Arturo a alentarlos, a que participen. Pero también les pedimos que, o sea, no es necesariamente solo estas cinco. Si a ustedes se les ocurre alguna más, alguna adicional, hay lugar para directamente incorporarla ahora en este ejercicio que vamos a hacer con el AHA Slides. Bueno, creo que ya lo conocen. Algunos estuvieron participando durante la semana. Hay que escanear el código QR. Para los que están viéndonos de manera virtual, lo van a poner en el chat. Y lo que vamos a hacer es, de aquí al viernes, vamos a recibir votación, sugerencias de temas. Luego lo vamos a procesar y con esa información vamos a seleccionar esta temática que, como comunidad, nos digan que es la más importante, la más relevante que deberíamos estar apoyando a través de Programa Fría. Muy bien. Bueno, aparentemente lo hice tan bien que Laura me dijo que si podía yo venir acá. Entonces, ya me invitó de nuevo. Entonces, creo que no estuve tan mal en la pasada. Me extrañan. Sí, exacto. Bueno, entonces, como dijo Laura, conéctense aquí usando el URL o el código link, el QR. Y bueno, si no pusieron mucha atención a la presentación de Fernando, bueno, vamos a recapitular exactamente qué fue lo que vimos. Entonces, el primer tema es descentralización. Entonces, estamos hablando aquí de blockchain, es computing, aplicaciones descentralizadas, integración de los elementos que interactúan en las redes, cloud, almacenamiento y seguridad. Entonces, si ustedes creen que eso es importante, bueno, empiecen a hacer el voto. Luego tenemos la de mayor conectividad, fibra local, redes privadas, satelital, WISP, continuidad de situaciones de emergencia. Van a notar que algunas de estas categorías ya las tenemos en Frida, digo, porque tenemos el de seguridad y estabilidad del Internet, tenemos la de acceso. Pero lo que queremos también o lo que quiere Frida es saber qué tan relevantes siguen siendo esas categorías, la de privacidad, acceso. ¿Siguen siendo relevantes o ya no han sido, no sé, superadas por las otras categorías que a lo mejor vamos a ver aquí? Entonces, aunque las ven ahí un poco repetidas, las queremos saber, queremos saber su opinión. Y bueno, igual, privacidad y seguridad en la información, inscripción, libre flujo de información, resguardo de la información, propiedad intelectual, inteligencia artificial, ahí aplicada al manejo de redes y tráfico, demanda generada por ahí, e interacción, todo lo que es realidad virtual, las experiencias, Internet of Things, todos los wearables, todo lo que está en esta parte de la interacción digital, la interfase humano con digitales. Entonces, pues aquí los tenemos. Esto no se va, bueno, no sé, ¿se mueve esto automáticamente? No, ¿verdad? No, no, no. Creo que... Sí, van subiendo. Ah, sí. Ah, perfecto. Esa es alta tecnología. Google Doc debería ser algo parecido. Entonces, bueno, como dice Laura, o sea, no nos vamos a detener ahorita y vamos a definir, ah, ya ganó Inteligente Artificial. No, no, esto va hasta el viernes. Por favor, métanse a las redes sociales, compartan el código para que todos los demás puedan entrar y votar. Entonces, esto va a estar abierto hasta el viernes a mediodía o antes de cerrar el evento. Bueno, entonces, pues, voten. Les diría que va a haber premios y cosas, pero Laura no me autorizó nada. Entonces, no les puedo regalar chocolates o cosas. Pero tomen en cuenta que están contribuyendo al desarrollo de Frida y al desarrollo de Internet en la región. Entonces, ese es su premio. Entonces, sentirse así, que están contribuyendo. Y bueno, eso es todo. Y bueno, sigan votando. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Gracias a todos. Bueno, como comentaba Arturo, esto va a estar abierto hasta el viernes al mediodía. También queremos contarles que vamos a estar en el stand del ACNIC para todos aquellos que no conocían Frida, pero ahora lo conocen y quieren saber un poco más. Porque la convocatoria va a abrir a fines de mayo. O sea, el 29 de mayo abrimos la convocatoria para recibir proyectos y iniciativas para premios. Así que los que quieran conocer un poco más, también acérquense a visitarnos. Bueno, hemos concluido con esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. Y para continuar, le voy a dar la palabra a Miguel Ignacio Estrada, gerente de Relaciones Estratégicas del ACNIC, quien será el moderador del próximo panel. Adelante, Nacho. ¡Gracias! ¡Gracias!